Hola amigos de Punto de Fuga, bienvenidos a esta cuarta lección sobre el dibujo de la perspectiva urbana Ya hemos trabajado con uno en forma aérea, con un punto de fuga también en forma normal como si estuviésemos caminando sobre la misma superficie y en esta cuarta lección vamos a trabajar con dos puntos de fuga este mismo espacio Hemos querido trabajar el mismo diseño para que se puedan ir familiarizándose con el mismo ejercicio Cuando trabajamos repetidamente algo, el proceso es mucho más asimilable Así que vamos a proyectar este mismo ejercicio que ya conocemos que hemos trabajado anteriormente Lo vamos a dibujar de manera normal El observador, no en el centro sino digamos que a un lado aquí un poquito más allá de esta manzana digamos que está coincidiendo la ubicación del observador con el eje de este edificio de esta manzana lo que quiere decir que el brazo izquierdo va a estar paralelo a todas estas líneas para proyectar el punto de fuga que va a la izquierda y la otra el otro brazo derecho en este caso va a estar frente a este andén todo este andén formando aquí los 90 grados que en la planta tendríamos más o menos por aquí brazo izquierdo y brazo derecho este sería nuestro eje del andén de esta zona de parques bien lo que quiere decir que vamos a tener todas estas líneas que están en forma paralela al brazo izquierdo todas esas líneas van a ir al punto de fuga izquierdo y todas estas líneas van a ir al punto de fuga derecho empezamos a localizar nuestra línea real de altura vamos a iniciar con esta esquina que es el edificio que está más cercano a nosotros esta esquina esa esquina sería en el dibujo que ya tenemos este edificio habíamos dicho de que este edificio iba a tener unos cuatro pisos lo que aproximadamente son unos 12 metros 12 metros que vamos a tener aquí y a partir de esa altura vamos a proyectar nuestra línea inicial bien no no les sugiero que inicien en el punto centro de la hoja sino que se ubiquen un poco más a la izquierda digamos que una cuarta parte bien la altura de esa línea que en este caso va a tener 12 12 metros en la realidad lo vamos a trasladar a una a una medida específica de unos 8 centímetros aproximadamente estos 8 centímetros tendremos del edificio que estamos iniciando el que está acá o sea aquí vamos a tener aquí cuatro centímetros vamos a tener dos centímetros un centímetro vamos a trasladar nuestra línea de horizonte el punto de fuga izquierdo lo vamos a proporcionar a una distancia una vez la altura del edificio principal y el punto de fuga que está a la derecha lo vamos a proporcionar una vez dos veces y tres veces si de pronto se le sale de la hoja de su cuaderno pueden anexarle un poco más al lado de cada extremo un pedazo de papel para que el punto de fuga lo localicen a esa distancia bien iniciamos vamos a proyectar nuestras líneas para hallar el primer volumen que viene siendo el que tenemos acá a partir de esta altura observen que esta altura es digamos dos veces un poquito más de dos veces esta altura proyectemos vamos a proyectar el cubo el cubo que tenemos aquí es la cara que coincide con el voladizo observen que esta pared está un poco más retrocedida y este volumen sobresale mucho más a nivel de voladizo bien proyectemos esta figura parece que esto es más rectangular pero vamos a suponer que son dos cuadrados inicialmente y luego le damos un poco más de profundidad iniciemos proyectando esa cara es un cuadrado inicial vamos a proyectar el cuadrado inicial más o menos por aquí recuerden que esta altura para hacer un cuadrado nunca podrá ser igual a esta distancia debe ser mucho menor posiblemente una tercera parte y esa tercera parte puede ser 6 centímetros que puedan tener en cuenta de profundidad del primer cuadrado busquemos la mitad de esta cara lateral y la proyectamos al punto de fuga vamos a proporcionar esta misma ese mismo cuadrado en la parte de atrás usando el proceso de las diagonales podría ser un poco más pero vamos a dejarla con esta proporción esta va a ser nuestra primera cara de este edificio esta va a ser nuestra fachada digamos que lateral de nuestro edificio vamos a separar este espacio entre un volumen y otro observemos que digamos que no es vamos a calcular aquí esta distancia digamos que esta es mayor que la distancia de estas dos manzanas en este caso estos dos volúmenes pero vamos a iniciar proyectando como si fuese la misma distancia y luego lo recortamos un poco pero habíamos dicho de que un poquito menos que esta distancia tomen la decisión ustedes de descontarle un poco bien seguimos al volumen siguiente que es casi la misma proporción vamos a tener en cuenta el primer la primera guía que teníamos anterior mente para poder proyectar un ancho parecido a el volumen que tenemos inicialmente vamos a trazar desde este punto no pasando por el punto que teníamos o que sacamos luego de haber trasladado esta inicial sino efectivamente por la que habíamos trazado antes de hallar esta línea proyectemos donde se corte luego proyectamos este punto para proyectar la cara siguiente bien la otra cara podemos utilizar esta guía este inicio esta esquina y la proyectamos y seguimos proyectando el siguiente edificio pero antes la separación entre un edificio y otro hacemos el mismo procedimiento si quieren pueden descontarle un poco esta misma distancia pero que no vaya a ser la misma que hicimos anteriormente un poquito menos ya tenemos estos primeros las primeras caras de estos edificios vamos a proyectar la cara lateral podemos llamar esta frontal y vamos a llevar esta cara lateral proyectemos estas líneas que van a ir al punto de fuga izquierdo y alcanzamos a ver parte de esta de esta separación y finalmente la esquina del edificio que tenemos casi que ras de nuestro brazo izquierdo aquí proyectemos digamos que esta va a ser nuestra separación entre estos dos primeros volúmenes el punto de fuga estará exactamente en el mismo eje de nuestro edificio así como lo ubicamos en la planta observe vamos a visualizar casi todo esta fachada hacia la parte de atrás ustedes pueden proporcionar esta profundidad de este edificio a su conveniencia pero que no vaya a ser tan profundo que se note una desproporcionalidad con respecto a el volumen que tenemos inicialmente diseñado yo creo que podemos darle una profundidad por aquí ¿cuánto? si anteriormente teníamos 6 centímetros ustedes pueden proporcionarles aquí unos 4 centímetros y medio aproximadamente y se va a ver los volúmenes que continúan en la parte de atrás y la cara frontal que se va a ver al fondo y va a ir al punto de fuga derecho ánimo vamos vamos a trabajar a la par no quiero que simplemente me vean dibujando porque no es el objetivo el objetivo es que ustedes estén trabajando conmigo vayan deteniendo el video devuélvanse si es necesario hasta que puedan representar el ejercicio de pronto muchos dirán que la la metodología es muy tradicional porque estamos trabajando de acuerdo a un ejercicio que yo estoy haciendo paso a paso pero créanme que yo aprendí viendo a otro haciendo es es una manera muy tradicional pero que no deja de ser importante al momento de aprender una habilidad vamos a proyectar esta vía vamos a definir las separaciones y la la separación del andén del edificio a el borde de la calzada vamos a proporcionarlo las separaciones a medida que se va acercando a la línea de horizonte prácticamente no vamos a ver nada de separación de andén y mucho menos la vía un espesor del andén la línea de horizonte nos molesta un poco vamos a borrar para definir que es vía y no confundirnos con la línea de horizonte bien y la vía que tenemos enfrente recordemos que estamos ubicados en el andén observemos o sea que enfrente al punto de fuga que yo tengo voy a tener el ancho de dicho andén proyectemos lo de esta manera esta es la calzada y el andén vamos a terminar de definir la ok hacia atrás de pronto vamos a proyectar la continuidad de algunos otros edificios que pueden estar coincidiendo con la misma altura o puede que no todo esto ustedes podrán definirlos a su parecer yo yo quiero proyectar todo esto a la misma altura y pensaría que en la parte de atrás existiría un volumen diferente tal vez con algunos edificios que son que salen de esta manera no no me dibujen pegado al punto de fuga algún volumen no sepárenlo más o menos una distancia considerable porque esto si lo llevamos hasta acá se vuelve casi anormal desproporcionado y en la parte de atrás existen también otro una plaza una plaza esto ustedes no se que habrán diseñado en la parte de atrás yo tenía pensado de pronto que fuese un eje un eje de un tren pero puede ser también una zona verde en la parte de atrás exista y los volúmenes más altos que sobresalen en la parte de atrás o sea que si esta es la altura digamos que el doble aquí esta altura si yo la proyecto al fondo existirán este volumen más alto bien amigos así hemos terminado con esta primera parte de esta cuarta lección sobre el dibujo de la perspectiva cónica de espacios urbanos con dos puntos de fuga y visualizándola de manera normal no en forma aérea en la siguiente lección vamos a darle importancia a cada uno de los volúmenes vamos a definirlos vamos a detallarlos como hemos hecho en los anteriores ejercicios ustedes vuelvo y les comento lo mismo por favor necesito que se pongan a tono con los ejercicios si ustedes realmente quieren aprender si desean aprender este tipo de técnica para poder proyectar sus propias ideas en tres dimensiones es necesario practicarlo no es el objetivo de estos cursos sobre la perspectiva cónica no es que ustedes los vean no no me interesa que me den like no me interesa que los que lo compartan simplemente porque lo que yo deseo realmente es que ustedes aprendan lo que yo muy humildemente conozco acerca de el dibujo de la perspectiva no es más no pido más amigos nos vemos en una segunda parte de esta cuarta lección esto es punto de fuga no Gracias por ver el video.